Música La concesionaria Ruta del Sol puso en funcionamiento el servicio de telepeaje en 5 estaciones ubicadas en los proyectos a su cargo. 4 están localizados en la Ruta del Sol Sector 2 y el peaje restante en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. A partir del mes de abril empezamos a dar este servicio a nuestros usuarios, tanto en la troncal como en la transversal. Está implementado en los peajes de Zambito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison y en la transversal en Platanal. Para acceder a este servicio, los usuarios únicamente deberán instalar un dispositivo de lectura denominado TAG en el parabrisas de su vehículo. Las personas simplemente tienen que acceder a la página www.facilpass.com y allí seguir las instrucciones que se le dan para que puedan adherir su cuenta de ahorros o su cuenta bancaria para que el servicio sea puesto en funcionamiento. La implementación del servicio de telepeaje en la Ruta del Sol Sector 2 y en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra, le permitirá a los viajeros realizar sus recorridos de manera más rápida, cómoda y segura. El servicio del telepeaje es favorable por tiempo, por seguridad, por muchas cosas, es más favorable para uno. Pues a nosotros como conductores nos beneficia en la cuestión de que no tenemos que cargar tanto efectivo. Comprometidos con la prestación de servicios de calidad, la implementación del telepeaje demuestra la importancia que tiene para la concesionaria Ruta del Sol poner la tecnología al servicio de sus usuarios. ¡Gracias!